...movimiento, ¿cómo están las cosas por ahí Martín? ¿Qué tal Augusto? Efectivamente hay movimiento, hay gente que está yendo a trabajar y el reclamo de ellos es la falta de unidades, precisamente de transporte público. Están reclamando justamente porque dicen que no hay las unidades adecuadas, el número por lo menos, así que están algunos esperando media hora, 40 minutos, vamos a hablar de conversar con algunos de precisamente los usuarios. Buen día caballero, ¿hace cuánto rato está esperando? 10 minutos, ¿y cómo ha podido llegar hasta este punto? ¿Hay unidades de transporte? En la línea amarilla, hasta acá ha venido la línea amarilla. ¿Ahí se ha encontrado? Sí, sí, ahí he encontrado. ¿En qué trabaja usted mi amigo? En CBC Peruana. Correcto, servicio de agua. De agua, exacto, sí. Así es. Perfecto, muchas gracias. Señora, ¿cuánto rato está esperando por acá? No, estoy esperando una movilidad de la empresa. Ah, está esperando una movilidad. Sí. ¿En qué trabaja usted mi amigo? Es farmacéutico. Farmacéutico, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, hay algunas unidades, como están señalando, particulares de empresas que vienen a recoger a sus trabajadores, como esta que estamos observando aparentemente, y hemos visto también combis. Pero ahí sí, el tema es más complicado. No sé si se puede observar, está repleta esa combi. Así que ahí no se guarda ningún tema de sanidad. Es decir, ahí todos están apretados y el problema no se soluciona para nada. Cuando se supone que este tipo de medidas es para evitar justamente la aglomeración de personas, tal como lo hemos visto en esa combi. Pero nos indican que a pesar de la cantidad de gente que ves acá en la parte alta del Puente Nuevo Augusto, no es nada en comparación a un día normal, a un día, digamos, sin esta medida del estado de emergencia. Acá hay muchísima gente que regularmente aborda sus unidades de transporte, así que lo que vemos es un porcentaje muy, pero muy reducido. No, eso es verdad, eso es verdad. O sea, la cantidad de gente que debiera haber ahí habitualmente, pues, es muchísimo más. Pero aún con, digamos, este espacio más holgado que permite que las personas quizás no tengan que estar tan cerca unos de otros, vemos que no se respeta necesariamente el metro de distancia recomendado, ¿no? Quizás podrían mejorar un poco en ese sentido las personas que están esperando los vehículos de transporte público. Y que como vemos y como has conversado con ellos, pues, son personas que efectivamente tienen que cumplir con trabajos que no están observados por la norma y que se necesitan de todas maneras cumplir, ¿no? Como farmacéuticas, servicios de agua, etcétera, como algunas de las personas que conversaste. Pero vemos que están quizás un poco demasiado cerca, por la costumbre también, ¿no? De las distancias habitualmente en nuestro país, estamos siempre pegados, ¿no? En estos espacios de espera, sobre todo en paraderos. Y de repente nos es difícil darnos la idea de que hay que estar un metro mínimo de distancia. Y aquí vemos que es totalmente posible, ¿no? Digamos que los paradigmas, Augusto, son difíciles de romper. Esto es una oportunidad precisamente para cambiar costumbres. El costumbre de lavarnos las manos a cada momento es algo que ya tiene que quedar en nuestra cabeza como parte de una rutina diaria. Y lo mismo con lo que tú mencionas. Es complicado, es difícil, es cuestión de practicarlo. Y tenemos 15 días para hacerlo. Así que esperemos que funcione, que sirva y que ayude, por supuesto, para evitar no solo enfermedades como esta, el nuevo coronavirus, sino cualquier otra que pueda llegar. Muy bien, Martín. Entonces, todo en orden desde el punto en el que te encuentras. Mucho menos flujo de personas y tráfico de unidades de transporte público. Ahí se presenta el problema que te menciono. Estas combis, estas pequeñas, miran la cantidad de gente que llega corriendo ahí para poder subir a esta pequeña unidad. Sí, eso es fatal. No deberían circular las combis ya de por sí. Se había anunciado que iban a solamente circular las unidades de transporte formal. Estas combis contribuyen precisamente a que se pueda propagar el virus del coronavirus de una manera más fácil, ¿no? Porque son vehículos muy pequeños en los que la cabina obliga a una cercanía peligrosa en una situación como la que estamos viviendo. Vamos a ver si podemos seguir conversando. Caballero, ¿hacia dónde se dirige usted? Sí, bueno. ¿Hacia dónde se dirige, por favor? Para Aguachipa. ¿En qué trabaja usted? Seguridad. ¿En seguridad? Sí. ¿En fábrica de...? Metal mecánica. ¿Metal mecánica? Pero eso no está dentro del rubro, supuestamente, que ha señalado el gobierno. Sí, pero hay que brindar protección. Yo tengo mi credencial. ¿Les han dado una especie de certificado para poder circular? Claro, así es. Correcto. ¿Hay vehículos, hay unidades para llevar? No, no, no. Yo naturalmente me voy por Campoy y no hay combis. No hay, no hay carro. Sí. Y por acá quiero irme con los corredores verdes que van para Chusica, pero no hay. No hay. ¿Cuánto rato lleva esperando? Bueno, 20 minutos, 20 minutos ya. Esa es la situación que nos van contando aquí algunos de los usuarios. Algunos tienen que llegar a trabajar a las clínicas, a laboratorios, seguridad. Muy buenos días. ¿Cuánto rato esperamos? Buenos días. Ya 40 minutos. ¿40 minutos? ¿Hacia dónde se dirige usted? Voy a Salamolina. ¿Usted trabaja en...? En el área de seguridad. ¿De seguridad para la empresa? Por eso que estoy esperando para una empresa, sí. Estamos esperando, pues, no hay carro. Menos que hay tolerancia, pero igual, de todas maneras, hay que llegar al trabajo porque si no... ¿Faltan más unidades o faltan algunas líneas en particular? Sí. Porque veo que de algunas líneas pasan varias. Sí, hay varias, pero mayormente los de La Molina se demoran media hora, bastante. Correcto. Ese es básicamente el reclamo que está presentando aquí la mayoría de personas que van a ir a trabajar, que deben de ir a trabajar. Incluso nos dicen que muchos tienen su, digamos, un certificado que les ha entregado la empresa para que puedan mostrar a la policía en caso de que sean intervenidos. Muy bien, Martín, muchas gracias. Vamos a volver contigo en cualquier momento para seguir desde tu punto como se está viviendo este primer día de restricciones ya en todo su vigor. Vamos a volver. 6 y 55, los pasajes, los precios de los pasajes se incrementaron de 6 a 7 veces su valor habitual en el terminal de Yerbateros. Decenas de personas quedaron varadas por el excesivo costo. El caos se instaló en el terminal terrestre de Yerbateros. Que ya no hay pasajes, se ha cerrado la ventanilla de esta empresa de transporte. Acá en Molibús también ya no hay pasajes. Vemos en Imperial también. A lo otro lado está un montón de pasajeros. Ya no hay pasajeros. Sabina Huayhuacu no puede regresar a su casa. Su hija que padece de esquizofrenia tuvo que ser operada por un prolapso. Las horas pasan y los precios de los pasajes siguen en aumento. La declaratoria de emergencia nacional suspende el servicio de transporte interprovincial desde las 23 horas con 59 minutos de este lunes 16. Encontramos a cientos de viajeros en busca de un pasaje que no exceda sus posibilidades. A Victoria Contreras, natural de San Martín de Pangoa, no le alcanzan los 200 soles que tiene para regresar a su casa con sus dos hijos que acaban de pasar por consulta médica. ¿Y usted tiene a su hijo que ha sido dado de alta también o ha venido por consulta médica? Sí, vengo con dos niñas, consulta médica, explicando el niño. Tampoco tienen dónde pasar la noche. Los pasajes se elevaron y terminaron costando seis veces su precio. 180 en bus y 200 y tantos en... ¿En taxi, en auto? Pero no hay muchos. Un hombre que se identificó como administrador de la empresa Molina justificó de esta manera el alza. Las personas piensan que se están aprovechando esta situación. Es que la demanda, la demanda es bastante, ¿no? Por decir, se han agotado los pasajes, los pasajes se han agotado. Pasajes que costaban 30 soles ahora cuestan 200. ¿Seis, siete veces más? No, eso es de acuerdo a la oferta y demanda. ¿Las personas entienden que se está aprovechando ustedes de la situación? No, 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 no hay aprovechamiento. La emergencia nacional terminó poniéndolos contra el reloj. Pero quiero cobrar 200 dólares por cada uno. ¿200 dólares? Y no hay carro, sí. ¿Los transportes informales? De acá, de ahí, de la agencia. ¿Y acá afuera cuánto les cobran? 250, 250, 250, 230, es un abuso total. Hubo quienes se rindieron y quienes pagaron el capricho de transportistas formales e informales. A pocos minutos del cierre del terminal, los pasajeros estaban indignados. Dijeron que habían pagado entre 120 y 150 soles por un boleto a Huancayo, para que al final rematen los boletos hasta en 40 soles. Ha bajado hasta 40 soles, ha bajado 40 soles, y de lo cual le decimos a la señorita, desde hace rato, desde las nueve, le decimos, señorita, ¿qué hora va a llegar? Ya va a llegar, estoy llamando, no me contesta, estoy llamando, así nos está paseando, mira ya qué hora es, ya a las 10.36, ya debería estar el carro acá, y ahora cuando ya no le hemos dicho que nos devuelva, no nos quiere devolver. Finalmente, resignados, tuvieron que subirse al último bus que salió de Yerobateros.